Cambia lo superficial Aquí estamos, frente a la catedral Y así como todo cambia, cambia no es extraño Cambia el pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia 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 Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, de verde la primavera Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Y así como todo cambia, yo cambie no es extraño Todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en estas tierras lejanas Cambia todo cambia A Mauricio Cunez del FMLN, reconocerle que en esta lucha cerrada del margen de inferencia Le ha dado la ventaja Y le pedía a Dios que así, como le diera sabiduría al pueblo salvadoreño Se la dé a él también a su partido Esta es la noche más feliz de mi vida ¡Gracias!